Continuamos con la música y eso suena y dice, así Manito arriba, son para el mundo, manito arriba, manito arriba, eso Gracias a mi Dios por tantas bendiciones, aquí estamos, haciendo música La mano arriba, todo el mundo, todo el mundo con las manitos arriba desde su casa Porque yo sé que estás esperando esa canción Canta conmigo mi amor Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo El grito de las mujeres Ven mi amor, acércate Porque no importa lo que diga el mundo Te amo Mejor Las amo señora Maripa, arriba, maripa, arriba Lady Sorosco está sucediendo El número uno Y vamos a bailar Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Que tu cariño está lleno de mentiras Salud, 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 salud Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Estás conmigo Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora ¿Dónde están las pecadoras? Mar, 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 mar Eso sí Mándame tu saludo Mándame tu video Para recordar Que comenzamos un año diferente Feliz año Y ahí Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Así Ahí 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 Para la gente de Argentina Que está conectada Un abrazo Para la gente de todo el mundo Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia Con cariño Para la gente peruana en los Estados Unidos La gente de Europa Un abrazo Dice la gente Que yo vivo soñando Que no me quieres Que de mí te estás burlando Que soy un loco por haberme enamorado De aquella flor Que la experiencia ha marchitado Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Las amo señoras Mujer pecadoras 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 Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Mi amor Haciendo el pasito Ahí va Bailando conmigo Para la gente de España Un abrazo Para toda la colonia peruana Que está con nosotros Conectando en esa noche Feliz año Hoy iniciamos en 2021 ¡Sanis Orozco! Con cariño Con cariño Con cariño Y no te me canses en tu casa A bailar A bailar todo el mundo ¡A la rima mija! ¡Anda bonita! ¡Sigue la cosa!